Hola que tal de nuevo amigos de Androsis, bienvenidos a un nuevo vídeo, soy Francisco Ruiz una vez más y en esta ocasión aprovechando de que tenemos en nuestro poder el OnePlus 2 os voy a mostrar la manera que tenemos de entrar directamente en el modo recovery que cuenta este terminal e instalar manualmente una OTA oficial, una actualización OTA en este caso este terminal llega con OxygenOS 2.0 y lo vamos a actualizar a la última versión que sería OxygenOS 2.0.1 con el parche que ya corrige el defecto de Stashy Fright y el defecto de Certificate aparte de corregir algunos aspectos y mejorar por ejemplo el rendimiento de la batería aparte de eso vamos a conseguir que lamentablemente estos modelos de OnePlus 2 que podemos comprar en diferentes tiendas online externas a OnePlus normalmente vienen con Android limpio excepto que viene alguna aplicación instalada por ejemplo como Youtube que esta aplicación no se puede desinstalar, viene con una versión antigua y es una versión que viene integrada en el sistema, para mí no me gusta, primero porque es una versión antigua de Youtube y funciona bastante mal y segundo porque no sé por qué no la han preinstalado directamente el sistema para que no la podamos desinstalar ni actualizar, para mí eso son unas muy dudosas intenciones a la vez que cuando recibimos una actualización OTA como es en el caso que me ha pasado a mí, al descargarla directamente desde las opciones del terminal cuando se reinicia nos ha dado un error en la aplicación de la OTA en este vídeo os voy a enseñar como solucionar esto, como limpiar el terminal y poner la ROM oficial el último firmware oficial de OnePlus, en este caso Oxigenos 2.01 ya con la corrección del package para evitar el Stash of Ride y para evitar el Certificate pues bien, ya estamos aquí con el OnePlus 2 y como os he explicado hace un momentito en la vídeo reviever que hemos podido, en la que hemos podido analizar este terminal por completo os voy a explicar como actualizar nuestro teléfono a la versión de Oxigen 2.01 una versión de Oxigen que como os voy a enseñar ahora corrige el problema, la vulnerabilidad de Android Stash of Ride y también corrige el problema de Certificate bien, vamos a irnos a la pantalla inicial y vamos a pasar el test de Stash of Ride para que veáis como ya está perfectamente corregido el problema y nos va a marcar como no vulnerable lo mismo, si nos vamos al test de Certificate vamos a ver como si damos a Tap to Scan vamos a ver como el terminal está libre de esta vulnerabilidad para Android ya está acabando y como veis nos pone que nuestro terminal es seguro bien, la manera de conseguirlo es aplicando el parche la última actualización OTA que ha mandado One Plus que va a actualizar nuestro terminal Oxigen OS 2.0.1 una actualización vía OTA que pesa unos 40 MB y que aparte corrige el problema del pin to zoom y mejora el consumo de batería del terminal así como el rendimiento de la cámara bien, si habéis comprado el terminal en alguna tienda china online seguramente cuando vais a la opción de actualizaciones vía OTA ¿vale? a información del teléfono y actualización del sistema cuando aquí os marque la actualización seguramente cuando le deis a descargar y acaba de descargar y le deis a actualizar reiniciará en el recovery pero os dará fallo esto es debido a que se ha manipulado el sistema operativo es decir, seguramente tengáis el navegador que no es Google Chrome y la aplicación de YouTube una versión antigua que no podemos ni desinstalar ni actualizar eso es un terminal que se ha manipulado no sé con qué intención pero en la realidad es que se ha manipulado y por eso nos da error en la OTA la manera de solucionar esto es yéndonos al enlace que os voy a dejar en la descripción del vídeo donde vamos a descargar espera que no me equivoque aquí vamos a descargar si me voy a la opción dos LOA vamos a descargar dos archivos uno lo voy a poner así para ver si se ven mejor las características o me voy a ir a la opción ver un momento me voy a ir a la opción ver y vamos a poner lista vale como veis aquí tengo dos archivos zip que uno sería One Plus 20 o sea dos Oxygen 14 Zip y el otro One Plus Oxygen 14 OTA el primero sería la ROM completa que pesa 1,9 GB y el segundo sería la actualización vía OTA que pesa 40 MB si vosotros tenéis un terminal considerado como manipulado o sea que si tenéis la aplicación de YouTube y la aplicación de navegador original o Android que no es Google Chrome posiblemente vuestro terminal sea un terminal considerado como manipulado o sea la aplicación de YouTube no la podéis actualizar os irá seguramente fatal y no contáis con el navegador Google Chrome integrado aparte de que podéis tener alguna que otra aplicación que haya metido la citada tienda china bien en ese caso si tenéis un terminal de esas características vamos a optar por instalar la ROM completa de One Plus es una ROM que no va a borrar ningún dato de nuestro terminal no va a borrar ninguna aplicación va a conservar nuestros datos de usuario mail, etc. y nos va a actualizar nuestro One Plus 2 a OxygenOS 2.0.1 y también vamos a descargar la OTA es decir, actualizaremos primero la ROM a través del Recovery y una vez se reinicie y se actualicen solas todas las aplicaciones en el primer reinicio vamos a volver a entrar en el Recovery e instalaremos la OTA y con esto ya tenemos nuestro terminal actualizado preparado para recibir próximas actualizaciones vía OTA y con el problema de Stasis Write y Certificate corregido como os he enseñado bien, para ello una vez descargado lo vamos a dejar en la carpeta Download no vamos a ir a apagar el terminal le damos a apagar esperamos a que se apague y una vez se apague la pantalla vamos a esperar ahora vamos a contar unos 7 segundos entre 7 y 10 segundos y vamos a encender el terminal en modo Recovery modo Recovery original con esta manera de actualizar no se pierde ni la garantía oficial ni nada de nada no vamos a hacer rot ni vamos a tocar nada vamos a instalar la ROM oficial de OxygenOS 2.01 bien, para iniciar en modo Recovery vamos a pulsar primero botón de volumen abajo y cuando tengamos pulsado mantenemos presionado el botón Home o sea, el botón Power, perdón como veis sale el logo esperamos acá y ya lo tenemos como veis nos pone las opciones de instalar desde SD Start from SD Start from USB WIP Data & Cache Advanced y Rebot ahora simplemente tendríamos que darle a la pantalla donde pone Install SD y buscar la carpeta Download y aquí habilitar o sea, instalar la ROM que sería la primera que está marcada en azul una vez esté instalada yo no la voy a hacer porque ya lo tengo hecho lógicamente vamos a ir con el botón de atrás hasta la opción Rebot le damos a Rebot y otra vez a Rebot y ahora se encenderá el terminal normalmente y ya con la ROM pues es lo que se me ha parado la cámara por sobrecalentamiento de los calores que estamos haciendo las cámaras estas reflex son la hostia y bueno por lo dicho se encenderá el terminal ya con la con el último firmware instalado y lo único que tendremos que volver a hacer es reiniciar en modo Recovery de nuevo de la misma manera botón Volumen abajo más Power hasta que entremos en el Recovery y ya seleccionará la actualización OTA ya os digo que este proceso ni anula la garantía ni nada por el estilo además de que podemos corregir la vulnerabilidad de Stash Freight y la vulnerabilidad de Certificate lo dicho si tenéis un OnePlus 2 y os ha llegado con la aplicación YouTube la aplicación navegador preinstalada que no podemos desinstalar y no cuenta por ejemplo como navegador Google Chrome o YouTube no lo podemos actualizar es un terminal que ha sido manipulado por la tienda online y es recomendable actualizar de esta manera ya que seguramente cuando vayáis a actualizar vía OTA os dé algún tipo de error en el Recovery y no se os actualice y se os vuelve a reiniciar con esta manera vamos a solucionarlo vamos a borrar la aplicación de YouTube que viene por defecto instalada y se va a instalar la última versión oficial que se puede actualizar desde el Play Store así como va a borrar el navegador Android y va a instalar el navegador Google Chrome y vamos a poder recibir futuras actualizaciones vía OTA así que ya sabéis si os gusta este vídeo estos consejos que os doy estas soluciones a problemas cotidianos no os olvidéis de dar un buen like para que la comunidad de Android 6 siga creciendo día a día así que sin más recomendaros el OnePlus 2 ya que es un sensacional terminal y que tengáis mucha suerte androides de Android 3 y que es un sensacional es un beso que va a estar un beso y es un beso Gracias por ver el video.